un down payment a un lambo te pide mínimo 25 mil dólares a un payment y la letra 3800 3500 mes tú crees que el negocio puede usar es un domingo eso porque eso es lo más cansón que hay así chiquitico tú metido adentro mejor es rentarlo cuando tú me veas que vaya el año tú pincha en mi lamborghini y lo digo no es mío es rentado todos los domingos y si es si te doy publicidad bájame el lamborghini si tú tienes un lamborghini bájamelo escríbeme el número de perfil bájamelo y ahí te doy publicidad para que tu renta el lambo y me salva a mí mira a mí de precio no yo no quiero que no me voy a pagarte como la gente no me dice de precio un tres cuartos y una consideración de todas formas que más cliente que yo si le pasa algo no tengo el dinero para pagártelo junto porque nunca tengo ese dinero siempre lo tengo invirtiendo pero si respondo hasta el final con lo que le pasa al carro y tú sabes aparte que tiene seguro y todo no de de hombre oye esto es problema mío le di un golpe lo arreglo yo tengo el show y tengo todo y donde quiera que eso lo voy a dar enfrente a donde quiera que mejor cliente que yo con seguro vaya que es un tipo tú sabes tú sabes entonces entonces baja me lo tienes tu dinero seguro y paga tu letra de tu lambo al segurete ya y tiene y me tienes a mí aquí igual que hay un yate caballero ayúdenme ahí comparte este vídeo que dice mi y tuyo atrás si lo rentan por favor dame el teléfono con yo comparte este vídeo a ver si ya el tipo de yata ser hay un yate que dice mi y tuyo atrás que quiero rentarlo tú te imaginas yo en un vídeo y la gente va a decir yo eso rendió mentiroso mentiroso eso es tuyo mentiroso eso es rentado si das con el yate también lo rento todos los fines de semana lo rento dale es más negocio porque porque esa inversión de 25 mil pesos yo compro cuatro color a los rentos a 200 la semana para hoy y mientras 4 por 8 32 3200 pesos no tengo dolor de cabeza que si no tengo dolor de cabeza no tengo nada te rento y me queda dinero para vacilón completo estoy trabajando con los 25 eso es lo que quiero que la gente aprenda